Pocos días de iniciar la temporada alta de fin de año, las agencias de viaje reportan un aumento en la llegada de turistas extranjeros al país. Juan Armando Rojas, buenas tardes. ¿Qué cifras entregó el gremio turístico? Muy buenas tardes, cordial saludo y a escasos 10 días de que comience la temporada alta de turismo de final y comienzo de año. La Asociación de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo ANATO ha reportado que mientras en el periodo comprendido entre enero a octubre del año 2019, es decir, antes de la pandemia, habían ingresado al país alrededor de 3 millones 100 mil turistas extranjeros. Este año 2023, en ese mismo periodo de los primeros 10 meses de este año, la cifra asciende ya a 4 millones 600 mil turistas extranjeros. Según ANATO, esto ha sido posible gracias a las campañas de promoción y de atracción del turismo internacional que se están haciendo principalmente en los destinos como Bogotá y en la costa caribe como Cartagena y Santa Marta. Adicionalmente, también la Asociación de Agencias de Viajes y de Turismo ha reportado que en esta recta final del año y cuando se espera una mayor afluencia de viajeros internacionales, las frecuencias con las que Colombia se está conectando con los destinos internacionales en Europa y Estados Unidos han aumentado un 5%. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI.